La pelota de la selección de Venezuela, aparece entonces Martínez entre líneas, bien Diosel, ahora con su rapidez que está el ratón del área. Martínez atrás, tocaba de primera con el Bello Hernández, se anima a Venezuela, le pegó Juan Arantio Golazo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡De Juan Arango! ¡Arangol! ¡Arangol! ¡Qué pedazo de gol que te mandaste muchacho de pierna azulga! Como siempre, educadito ahí, la buscó en el ángulo, en el ángulo de Alexander Domínguez y pone a ganar a Venezuela con ese trañazo, con ese misil Juan Arango. 6-6 y Venezuela 1, Ecuador 0. Los goles del número 18 son políglotas, los puede hacer en distintos idiomas. En Gladbach con el Borussia, en la Bundesliga alemana, en el Nacional de Lima y también con el marcado asiento oriental de Puerto la Cruz. Bombazo de Arango, el primer aviso venezolano se factura. ¡Gol! 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 ¡Gol!